¡Hola chicos, chicas! Aquí es Hirvi Gergaté en un nuevo vídeo de Geos of War 3 con Benjamín, con los Kizan o los Sonic y con Jairoben21. Caballero End, por favor. Caballero End. Hola. Pero es la misma persona. Sí, bueno, eso sí que es cierto. Menos mal, habéis saludado. Ya salgo. Pues venga, vamos a continuar. Ya salgo. Gracias, máquina. Hola, macho. Hola, amigo. Bien, bien empezamos. ¿Pero eso qué es? Sí, bueno, ya he empezado tumbado. No me cago. Como tres que se. A veces llegan ya los normales. Otra vez, ¿eh? Ah, el bicho ese, ¿qué haces? Ir dispiando ya al grotto aquí. Igual así, no me cago en la vida. Y como aquí la munición es infinita. Ah, qué bien. Ah, bien, ya se me... Ay, no. Ay, otra, por favor. Este tío ya está tocado, parece. Muerte ya No James, no Se ve mejor El directo que el fuego Porque se ve como tal cual Como se ve Como se tendría que ver Hola Sovereign Adelante Sovereign Mierda, las comunicaciones Siguen cortadas y no veo nada Debemos llegar al centro del puente Si, pero antes tenemos que pasar por ahí Mi gran carisma Debería bastar No se lo rato Quizás tenga que prestarle algo del mío Voy Hola Hola, ya tenemos acosadores Soy el único que nota Que por aquí hay gente apuntándonos He visto movimientos Sobre la barricada Atentos Que te disparan a ti, Ethan Que te puse un casco Solo pasábamos por aquí Necesitamos ayuda Para volver a... Ah, qué bien Se acabó la diplomacia Sí, qué esperamos Estos son petardos Acabemos de una vez Esto se pasa el Oscar de cerca Ah, son estos Ah, son estos ¿Esos quiénes son? ¿Quién? Los antiguos Los locos Porque en el 2 Bueno, muerto En el 2 hay muerto En el 2 de la torreta Que me han tirado una granada esta De que... De que se pega Y no tengo ni brazos ni piernas ¡Eh, Roseto! Pero no lanzándolo ¡Eh! ¡Tiene plantillería en la caseta del peaje! ¡Viene encima de la barricada! ¡Toma peaje, cabrón! ¡Muerto! ¡Dale, cuero! ¡Dale, cabrón, cabrón! ¡¿Eh?! ¡Están flerqueando por la derecha! ¡Otra vez! ¡Vale! Pues alejate de ahí ¡Aléjate de ahí! Pero sí que... Es... Es un sniper, tío ¡Ahora me ha dejado sin cabeza! ¡Ahora me ha dejado... ¡Pues cúbrete! ¡Pues cúbrete! ¡Pues cúbrete! ¡¿Qué crees que estás haciendo?! ¡Pues cúbrete! ¡Pues cúbrete! ¡Pues cúbrete! ¡Pues cúbrete! ¡Pues cúbrete! ¿Pues enserio tío? ¡Si te he dado! Vale, me queda solo una munición de... Vale, ya me quedo sin munición eh, ya no os puedo cubrir. Venga. 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 Al carré. Pero no, no, no la maté no la maté no la maté, no la maté. Ah vale aquí no se quedan... ¿Quién no se quedan inconscientes? Soy la momia Es un que arma, puede hacer un escojo y un otro No lo sabía Soy la momia ¿Tiene una bella? Bueno Mira Lancer Retro No Lancer Retro No Lancer Retro ¿Que es esto que hace? Parece que están construyendo torretas Con Lancer Retro Claro, yo he perdido el frigorífico. ¿Sabes qué hacer? Bueno, esto cómo se va, eh. ¿Sabes qué hacer? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Muerto. Corre, corre, corre que está a punto de morir. Joder, macho, ¿para qué vais para allá? Joder, macho. Es que no podías ir, ¿sabes? Usa la B Usa la B y es una carga ¿Con la láser retro? La láser ¿Ves? Un boomer Ven aquí, máquina Pues no Aunque estén muertos, tío, te da ganas aún así de seguir disparando ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué pasa con él? ¿Qué? ¿Flipas ahí con el Miha-chan? Ya ve Pues la verdad es que sí Anda, va arrastrando la espada Vale Hombre, no te quiero coger el hacha Te quiero coger el hacha, Ethan Ah, no, está aquí, está aquí No, no, coge el hacha No, no, si nada, quiero Hola Hola No me deja pasar Hola 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 Estoy un boomer Hola Hola Punto de control What the fuck? Dos de los tíkes, dos de los tíkes Tú voy a poner el hacha Que venga Me alegro de que volver hasta no te haya deprimido No se puede detener a Coltrane Soy una fuerza de la naturaleza Arriba de izquierda I don't like that Me gusta, me gusta. Nos lo hacéis todo, ¿eh? Al Gael y a mí. Al Gael. Al Izan. Ay, al Izan, perdón. ¿El qué? Que nos lo hacen todo a ti y a mí. Ah, ya. Es que somos nosotros los reyes, ¿sabes? Nos abren la puerta, nos quitan las verjas. Uy, muro. Vamos por aquí. Con cuidado, chicos. Bueno, era yo el primero, que estaba bajando, pero bueno. Ah, la yo el último. Qué bien. Bueno, alguna vez tocaría, ¿no? ¿Cubierta inferior o pasarela? Alguna vez tendría que ser. Hola, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? La única pasarela que Sam va a pisar en su vida. Cuando esto acabe, Bir, voy a dejar voz de pito. ¿Alguna vez tendría que ser? Soy Birka. Claro, un tico, Birka. Bien. WTF, le hemos hecho el otro. Oh, le hemos hecho el otro. Oh, my God, que aquí hay mucha peña. No. Y ahora, loco. Respítenme. Bueno, 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 bueno. Vuelte, bueno. Estáis... Justo donde está arriba nuestra. ¿Cómo mejor tú? Quiero para afuera. ¿Eh? Perro, para afuera. Perro, que ahora. Bien. Habrá que probar otra ruta. Vamos por aquí. ¿Me puede quitar? No. Oh, mancha. Pedazo de gotas, macho. ¿Qué? Lo único que les lleva más ligeras las gotas es el Jairo. Sam, vamos a la pasarela. Bird y Carmine a la cubierta inferior. Es la única... Gol, ves ya algo. Un segundo. Perro, ¿eh? ¿Qué es lo que me perro, eh? Carmine, vemos el barco, está abriendo. Si no, si no, hay que ponerse en marcha. No, está, por favor. Necesito ayuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nos alejemos. Sígueme, sígueme. ¿A dónde estás? Sí, 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 me acerco, me acerco. No te veo. ¿Y tú por qué te alejas ahora? Sígueme, sígueme, sígueme. Voy ¡Ole! Ven, ven, ven ¡Bueno! Tienes ganas de morir ¡Morale! 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 ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy listo! ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Arriba! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Vale! ¡Pero qué feo es ese hijo de puta! Cole, ¿ves esta mierda? ¡Tenemos una vista fantástica! ¡Estamos jugando el puente encima del barco! ¿Crees que podrías matarlo desde tu posición? ¡Dicho de forma científica! ¡Tenemos que sacarle el cerebro por el culo! ¡Vale! ¡Haz que Bill piense en algo! ¡No pasa nada! ¡Ya he matado más leviatanes brillantes! ¿Recordáis? ¡Os salvé el culo en el astillero de Vectes! ¡Mataste uno! ¡Una cría! ¡Y para eso destrozaste el puerto! ¡Ese es el doble de grande! ¿Y cuál es tu plan? ¿Darle la brasa hasta que muera? ¡Espera! ¡Tú sí que podrías! Amiguitos, sea como puede, hay que ayudar al Sovereign. ¡Si cae! ¡Estamos jodidos! ¡A la mierda las armas! ¿Alguien tiene un flamé? ¡Ahora sería un buen momento! Las larvas deben de tener bastante munición por aquí. Encuentra algo y yo haré que explote. Pues ya estamos de vuelta. ¡A la mierda! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡A la mierda nos matan antes! ¡Eh no! ¡Ha salido un vídeo! ¡Ha salido un vídeo! ¡Si! 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 ¡Vale! ¡Listo! a la vez chico porque no has visto el del vídeo el del vídeo es enorme ya ves, eso es un crack gigante corre hola hola pero para que vas a hacer el del kai oh bien no 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 acabemos con el equipo de morteros y busquemos el adicto de tinker a ver si corre la muñeca corre y y esto este está aquí Poli, no he hecho nada Vete, te cambio un arma ¿Qué ha pasado? Hay que coger el arma del tío este y me la había robado después He sido yo con los morteros Ayudadme, tenía un mortero Cállate, por favor Ya, ya que hay otro, my friend Aquí abajo, chicos Dios, esto va a ser un Kraken, eh Que lo voy a decir a gigante Aún más Mira, luminosos, qué bonitos Dios Pero estos, cuando le metes patadas, te han super tocados, eh Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios 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 Nooo Sí, pues hola, ¿estais jugando todo rato? Mierda, unos luminosos se unen a la fiesta. ¿Algun otro muñequito que viene a lo suyo? ¡Vamos! 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 ¡Enviva! ¡Sí! ¡Volvray de esta rancha! ¡Carto! ¿Qué alguien te ayuda? ¡Toma, esto te ayudará! ¡Toma, es culpa mía! ¡Pueda ser inquieto! ¡Esto me servirá! ¡Uy, qué susto! ¡Ya, ya te he visto! ¡A ver, por favor, muérete ya! ¡Madre mía! ¡Y yo no sé para qué tanto tienes cuchilla o lo que sea esto! ¡Chicos, aquí hay munición! ¡Pues alguien quiere! ¡Mira qué criatura más bella! ¿Cómo le llamamos? ¿Manuel? ¡Minteleste va! La vamos a bautizar como Manuel. ¿Qué os parece? ¡No, no está mal! ¡No, no está mal! ¿Cómo? ¡Al fin! ¡No ahí están tus stickers! ¡Ale, Birt! ¡Impresión o no! ¡Genial! ¡Sin presión! ¡Si alcanzamos el blanco hasta nunca, Leviatán! ¡Veis conseguir que esa silueta... ¡Verdad, el Leviatán! ¡Argill, mientras tú descansabas, el genio rubio ha tenido... ¡Sí, el crack en este! ¡Sí! ¡El Leviatán del Destiny! ¡No te pases bien! Bueno, sí, es lo que más le parece. El Leviatán del Destiny es un destructor del mundo. ¡Ambientado! ¡Arriba! ¡No tengo nada! ¡No te pases! Por detrás ¿Qué pasao? Mira, otro dolor, lo dicho de forma científica Un tentáculo de ellos Del bicho, che De Manuel Supongo que quieres que diga Que siempre te he querido Porque tú es así Te juro que no es así Encima que te ayuda Esto es otro capítulo, ¿no? ¿Ya? Creo que tienes razón, Bill Bueno, que entonces el bicho se hace muy largo ¿Estás bien? Tom, háblame ¿Dónde estáis todos? ¡Atención! ¡Eso no es un grupo de rescate! ¡Vamos, moved el culo! ¡Tenemos que llegar al barco antes que este desfile de monstruos! No Pues espero que os haya gustado este vídeo Si es así, suscribiros y dadle a like Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!